Mani, esta noche en el show Podemos hacer mi verdad Ederno los dos Y quiero verte a la chata Tomarme la coca en la vereda descansada Imagina en mi futuro con el letro que pasa Pero por que no activamos cojita que pasa Ella analiza lo que yo te mete ya Y yo arriba mío la quiero ponerme ya Escucha si te hiciste la chica en MMA Le toqué una teta y me raca troma Me estás portando sal, será rafinada Ponerme en el cuarto mientras calizada Cuando sale la luna le trae mis paladras Me encerrará en el cuarto, será la salaga Me estás tomando calza, era mala cara Te encerrará en el auto, toma tu botanda Cuando sale la cumba, no quieres nada Que soy un culiado, mira mi papada Que vos un borrachito Nene, jugamos a la pajerita Nosotros lo pasas a tía que le pasa Su perestrilla lo buscaba la nada Ve a ir 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 a ir.